Venga, vamos a por otro día excitante ¡Eh, Macario! ¡Vámonos! Es que va, pues lo mismo hay Vete tú a saber ¡Madre mía, el edificio! ¡Venga, venga, venga! ¡Hombre! ¡Y a vivir en Miami! ¿Pero cómo lo sabes tú? Venga, vamos a ir comprando cositas nuevas para el gimnasio Por cierto, ¿esto ha cargado? No, hacía nada A ver, Macario Aquí Sentadito Perfecto ¿Cuánto vale el juego? No lo sé, me la manda porque email es No te sé decir ahora mismo lo que vale Bueno, sí te lo sé decir porque, espérate Te lo miro en medio segundo Imagina de la tienda 10 euros 10,79 Vale Todo esto ya lo tenemos Creo Creo que ya tengo dos de cada A ver Bueno, dos de cada Bueno, yo creo que sí que podemos meter alguna cosilla más Muy caro Pues si no te compras ni el Uber Rally que vale 3 euros, cacho perro ¿Cómo te vas a gastar 10? Por favor A ver, usar computadora Dejadme comprar máquinas, ¿vale? Trae un ratito tranquilos, por favor Venga, esa, esa Esta, vamos a comprar un par de estas Vamos a coger Otra de mancuernas que siempre viene bien Y ya Eh, buenos días Vale Vale Perfecto Aquí sí se hacen piernas Que lo sepan ustedes Bueno, vais a estar un poco apretados Pero no pasa nada A ver Otra colchoneta Ah, que he cogido más Vaya Y Mancuernas Perfecto Vamos a poner más mensajes motivacionales Oye, y música Claro, la música sería por allí Pero como lo de los vídeos no carga Se ha quedado un bonito mensaje de cargando Pues que le vamos a hacer Vestuario Ostras Tío Aunque me quede sin dinero Pero que tengo los vestuarios Desiertos Vamos a poner otro Que aquí cada vez hay más gente Nada más que tengo una taquilla Además Claro que con el palo que los pego cada día Ey, ¿qué quieres? Un batidito Venga Pues un batidito Vamos Y tú quieres Un arrocito con pollo Pues arroz con pollo Para el caballero Vamos Más clientes Más clientes Mabel Erikson Clase baja Bueno Son 100 pavillos Tampoco Ojo de clase baja 100 pavos al día Ojo Ernest Gordon Venga 700 pavos de matrícula Ey, ¿tú por qué te vas enfadada? Podrían dar los motivos o algo Claro, es que no hay suficientes mensajes motivacionales de mierda No, ¿dónde era eso? No, aquí tampoco Esto Vamos Os voy a motivar Pero vamos Espectacular Venga Esto Aquí No me deja Aquí sí Vamos Que va a aparecer esto al final Por acá hay Ahí Más No Lo he dicho antes Digo, ¿cómo molaría que dejaran poner frases? Porque entonces Esto iba a ser una risa Pero no No deja, ¿no? ¿Puedo obtener un batido de proteínas? Sí Pero Con una condición Que no huelas Venga Dos batidos de proteínas Toma Y otro para ti ¿Esto cuánto está? ¿Cien por cien? Pues cien por cien Perfectísimo Nuevo cliente Veamos Michelle Johansson Estándar Pues dale A ver Que tengo que Tengo más decoraciones Por aquí Joder Más A ver Más batido Venga Son ciclos sanos No pasa nada Que pedazo de mensaje Sí, sí Hay mucho Hay mucho humano por aquí El tema es Se pueden comprar duchas Porque se podrán comprar duchas En algún momento A ver Extras y piscina Aire acondicionado Silla de piscina Máquina expendedora Pintar el gimnasio un poquito Azulejo Decoraciones Que es nada más que todo esto Que ya lo tengo Ah, que le da calidad al gimnasio Anda Anda Gimnasio Ah, la cabina de ducha Es en el nivel 4 Vale Tengo 3000 Coño, que no quería hacer eso Quería ver a ver Si me salía algún tipo de Algún tipo de mensaje O alguna cosa Venga Otro batido De proteínas Más batidos Y tenemos la máquina Venga Más clientes A ver Nosferatu Otra vez al Dream Vamos Siguiente Leon Wagner Pues venga Hacer ejercicio Campeones Más batido Por cierto Me he dejado la nevera abierta Toma, caballero Vale Tengo 5000 O sea que vamos a Llenar un poquito Las cosas del gimnasio O sea, de los vestuarios Vamos a comprar Otros dos Otros dos Otros dos Vestuario Un cubículo Por aquí Ok Y una taquilla Por aquí Y las ponemos bien Porque luego pasa lo que pasa Ok Y faltaría Joder Faltaría Un banco Venga Venga Y ahora el de chicas Alguien esperando Nadie Muy bien Me gusta Me dejéis un poquito Tranquilo ya Madre mía Cómo crece este gimnasio Qué espectáculo Esto va a ser Increíble Madre Vaya rastro Ha dejado alguien por ahí Vaya rastro Ha dejado alguien por ahí Sí Aire acondicionado Me dejan Creo que también Es en el nivel 4 Voy a ver A ver Un segundo Qué queréis Venga Lo que se hace Vamos a hacer las cosas aquí Leila Hopkins Clase baja Muy bien Gracias por venir Tú ya tienes tu pollito preparado Toma Disfruta Más pollo He dicho que más Que más pollo Coño Puedo poner otro Perfecto Perfectísimo Toma usted Oye aquí se podrían dejar cosas ¿No? Digo yo Hombre Pero en vaqueros no Por favor En vaqueros no ¿Y eso qué es? Me explica usted Qué es eso Vamos a ver Vestuario La ducha todavía no puedo Las decoraciones Las decoraciones ya las tengo todas Azulejos Pasando por ahora Pero claro Azulejos Baldosa de caucho Venga Vamos a probar Extras y piscina Aire acondicionado Nivel 6 Claro Que luego está el tema de La piscina ¿Por dónde se va la piscina? Porque la piscina Quiero pensar No Porque esto es el segundo gimnasio A lo mejor A través de esa puerta No tengo ni idea Cuando suba de nivel Saldrán las cosas Que se desbloquean De todas formas Ey que tengo aquí Alguien esperando Pero no te enfades Que no tardo nada De verdad Qué impaciencia Qué impaciencia Toma ya Madre Dos clientes más Mateus Venga Usted ¿Cómo se llama? Gabriel Aston Verídico Vale A ver Herramienta de pintura Azulejos Seleccionar ¿En serio tengo que poner De uno en uno? Ah Bueno Poquito a poco ¿No? Poquito a poco A ver ¿Qué queréis? Un batido Y un arroz Y un arroz con pollo Venga Espérate que casi Le meto un guantazo Mira Justito Vamos allá La verdad que ya Empieza a llenarse Esto un poquito Entonces lo de los azulejos Aquí a la mitad Da un poco de grima 3000 Hombre Ya es 295 De experiencia Creo que los azulejos De todas formas Daban Calidad Calidad Sí, su Y su Es la calidad De gimnasio Sí, sí Es que Extras y piscinas Tío ¿Dónde será lo de la piscina? Venga Claro Y luego los gimnasios También Los vestuarios A ver Leo Gordon Standard Pues venga Para adentro Que tengo a dos Aquí esperando Su batidito Batido for you Venga 3000 y pico Qué bonito Ha quedado aquí Esto Oye Una cosa Tengo un 61% Que sale ahí arriba Pero no sé exactamente Qué es Lo que es A qué se refiere Y el vídeo Definitivamente No carga Madre 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 Ahí Soltando cash Venga Pues vamos a terminar De hacer lo de los azulejos Azulejos Vamos Ahí Vale A ver Vamos a atender Primero Hostia Esto se está empezando A petar ya mucho Gabriela Leana Clase baja Esto se está empezando A petar ya Demasiado Adam Maxwell La se baja Venga Aquí ya empieza a haber Muchísima gente 4 y 25 No tiene suficientes baldosas Claro Ya decía yo Digo ¿Qué pasa aquí? Joder Si es que me despisto Un segundo Tengo que ir a comprar Que no me deja No me deja cogerlo No tienes comida Para cocinar Pero ¿Cómo que no? Vale Pues tengo que ir a comprar Porque no me deja Seleccionar Las que quedan ahí ¿Dónde estaba eso? Aquí Venga A ver si subo Al nivel 4 Ya Porque La gente se va Del gimnasio Oliendo un poco De aquella manera Vale Y Venga Un par por aquí No enfadarse Que ya Tenemos esto Preparadito Uno por aquí Y otro por aquí Arreando A ver El señor de mantenimiento Si me gusta Vale Pues Mira Cliente nuevo Y vamos a subir ya Solo un Turner Estándar En cuanto subo Al nivel 4 Ya Coloco las cosas nuevas Y vamos a ir parando Que Como inicio Para este juego Ha estado bien Joder Que quieran aquí más Eso Y Un batido Vienes la del batido Tú Vale Cabina de ducha Desbloqueada Ok Por favor Duchas Porque Lo de que todo el mundo Se vaya así Oliendo No mola ¿Sabes? Joder Bueno Vamos a coger un par Y lo que no sé Aquí hemos desbloqueado Más cosas No Ya es a partir De nivel 5 Estuario Azolejos Pinturas Extras Piscina Máquinas Pendedoras Nivel 6 Ah pero Bueno si Si ya hay piscina Pero si el tema es ¿Dónde está la piscina? ¿Hay alguna manera De ir a la piscina? Porque la piscina Se supone que es en el techo Claro Es que yo creo que va a ser Cuando compre esto Y es en el nivel 8 Yo creo que eso Eso de allí Van a ser las escaleras Para ir a la piscina Quiero pensar Vamos Que va a ser eso Bueno pues Vamos a poner las duchas Una duchita Por aquí Y otra Ahí Vale Vamos a dar los dos últimos batidos Listo No se si habrá alguien Esperando para el cliente Vaya Vaya Tim Hopkins VIP Hostia El primer VIP Mil pavos Así Boom Boom Venga Que aproveche muchacho Otro VIP Laura en luna VIP Joder Basta Esto aquí está soltando ahora dinero Pero a base de bien Joder Johansson VIP Estamos todos Estamos todos Eh Ostras Lo de la gente que podía contratar Vale Ya puedo contratar Joder Mira ya Ya está Ya estaría Te contrato a ti Te contrato a ti Ah macho Es que luego en salario Hostela La que cae También A ver Que los voy a venir Porque ya Si me quito esto También Lo que no sé Si irán a hacer las compras Eso ya es lo que no sé No creo Pero mira Viene la camarera Y Mira aquí El segurata león Vaya tela Vaya trazas que tiene el Hitman Bueno chicos Que lo vamos a ir dejando por aquí Luego posiblemente Eche otro ratito Con Gym Simulator 24 Está curioso Está entretenido Para echar el ratillo La verdad que Entretiene Y luego Aquí viene el roadmap Van a meter Sistema de entrenamiento Multijugador No sé cómo será Pero suena bien Pues nada Lo dicho Que nos vemos ya En el siguiente streaming Chao pescados Gracias por ver el video